El ministro del deporte José Francisco Ceballos, junto a los presidentes de las federaciones ecuatorianas elegidos hace dos semanas, inspeccionó sorpresivamente las instalaciones del Centro Olímpico de Alto Rendimiento, COAR, esta mañana en Durán. En su recorrido, que duró cerca de hora y media, percibió ciertos elementos en mal estado, como huecos en los pisos, mesas de billar que contenían basura en los orificios, ventanas dañadas, entre otros. Incluso no había hidratación para los deportistas. Ceballos anunció que iniciaría el proceso para quitar el contrato de comodato al Comité Olímpico Ecuatoriano, COE, que administra el COAR, para que este vuelva a ser manejado por el Estado a través del Ministerio del Deporte. El jefe de esta cartera enfatizó que la implementación del COAR deja mucho que desear, para el cual se hizo un aporte de dos millones de dólares. Ellos están bajo el plan del Gobierno Nacional, del Ministerio del Deporte, con sus federaciones nacionales. Quien sea el nombre del presidente, es lo de menos. Ellos nunca van a quedar desprotegidos, siempre van a estar protegidos en el tema de garantizar su preparación con buenos entrenadores, con buena implementación, que es lo que pensábamos que la tenían, con un incentivo económico para que ellos solucionen y se puedan concentrar todos los temas en sus casas, en sus hogares, algunos son padres de familia, jefes de familia. Entonces, con qué tranquilidad se pueden venir a concentrar si no tienen qué comer y dónde vivir con ellos y con su familia. Entonces, todo eso tenemos que nosotros estudiar caso por caso y solucionar. Y repito, ellos nunca van a estar desprotegidos bajo las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno Nacional, el Ministerio del Deporte, las federaciones nacionales por deporte, siempre van a estar protegidos y respaldados. Finalmente, Ceballos dejó en claro que luchará hasta lo último por el bien de los deportistas y que no permitirá que alguien sea sancionado. Me voy a dar la vida si es necesario para que no los suspendan, no los toquen. Cuando no cometen ningún acto de indisciplina, los deportistas no pueden ser sancionados. Ahí si nos vamos a imponer, vamos a ir hasta las últimas consecuencias a agotar los diálogos con los organismos internacionales, inclusive a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque los derechos de los deportistas tienen que ser respetados.